¡Hola a todos y a todas! Y sed muy bienvenidos una vez más a Maldito Piano. Para el vídeo de hoy os traigo un tutorial en el que os voy a enseñar a tocar un ejercicio que es el número 19 del libro del primer maestro de piano de Carl Czerny, que es el Opus 599. ¿Qué vamos a aprender con este ejercicio? Pues sobre todo a trabajar la mano derecha para ganar agilidad, igualdad, fortalecimiento y sobre todo a trabajar la independencia de esos dedos. Para ello vamos a tener un poquito de saltos de intervalos de terceras, pero sobre todo vamos a hacer mucho movimiento correlativo, lo que viene siendo la técnica digital, la técnica de dedos, que tan necesaria es para tocar correctamente las escalas. Así que vamos a ver qué tal suena este ejercicio. Pues básicamente es esto. Lo único que hice una pequeña trampa y es que no toqué las repeticiones, ¿vale? Es una forma AA-BB y esto quiere decir que primera parte se toca y se repite y luego se pasa a la segunda parte que se toca y se repite también, ¿vale? Dos veces primera parte, dos veces la segunda parte. Como veis, las dos manos están en clave de Sol, ¿vale? Por eso este es el Do central del piano, pues la mano izquierda va con el 5 en ese Do central del piano, ¿vale? Y la mano derecha en el siguiente Do con el 1. La mano izquierda hace acordes, ¿vale? La mano derecha es la que se mueve, haciendo principalmente movimientos de escalas. Para la escala, recordar, os dejo abajo enlaces por si estáis empezando, pues para no repetirme en todos los vídeos cómo tocar correctamente escalas, os dejo el enlace para nuestra playlist, nuestra lista, donde hay un montón de tutoriales explicando cómo tocar escalas y diferentes ejercicios para practicarlas, ¿vale? Lo básico, empezamos Do con 1, Re con 2, Mi con 3, Fa con 1, Sol con 2, La con 3, Si con 4, Do con 5, ¿vale? Esa es la básica y para bajar igual, Do con 5, Si con 4, La con 3, Sol con 2, Fa con 1, Paso, Mi con 3, Re con 2, Do con 1. Paso, dedos redondeados, no saludéis a nadie al pasar, ¿vale? Se trata de esto, no de esto. Esto no, es esto. Vale, vamos a empezar por la derecha. Como os decía, la mano izquierda se colocaba en el 2 central con 5, la mano derecha en la siguiente octava, que es la octava 5 del piano, ¿vale? Empezamos el primer compás en corcheas, por tanto, van a dos notas por cada toque. ¿Vale? Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Segundo compás hago La, Fa, Do, La, Sol, Sol. ¿Vale? No digo dedos ahí porque son los que quedan. La con 3, Fa con 1, Do con 5, La con 3, Sol con 2. La mano está quieta, solo se mueve en la escala. Pero para el La, Fa, Do, La, Sol está quieta, ¿vale? Mano izquierda, ahí el primer compás es el acorde de Do, Mi, Sol con 5, 3, 1. Do con 5, Mi con 3, Sol con 1. Luego, en el segundo compás hago Do, Fa, La con 5, 2, 1. Do con 5, Fa con 2, La con 1. Y Do, Mi, Sol otra vez. Y se repite el Do, Mi, Sol. ¿Vale? Es decir, 3 primeros compases lo que hago es Do, Mi, Sol. Do, Fa, La, Do, Mi, Sol y Do, Mi, Sol. ¿Vale? Juntamos esos 3 primeros compases, ¿vale? El acorde con la escala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ahora, el La de la derecha va con el Do, Fa, La de la izquierda. La, Fa, Do, La. Y ahora dar el Sol, el acorde de Do, Mi, Sol. Y se repite el Sol. Y ahora la escala en descendente hacia abajo con el acorde de Do, Mi, Sol. ¿Vale? Simplemente es notas seguidas. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y ahora voy a hacer los siguientes compases. Dos siguientes compases. Mi con 3, Do con 1, Sol, Mi, Re, Re. ¿Vale? En vez de dos compases voy a hacer hasta ahí. Mi, Do, Sol, Mi, Re, Re. ¿Vale? Hacia abajo. Y ahora Mi, Do, Sol, Mi, Re, Re. Y en ese Mi, Do, Sol, Mi, Re, Re, la izquierda hace. Do, Mi, Sol. Y fijaros. Solo muevo el meñique. Solo el meñique. Para hacer Si, Fa, Sol. Estoy en Do, Mi, Sol con 5, 3, 1. Dejo el Sol y el Fa con 1 y el 2. Pero muevo el meñique para hacer Si, Fa, Sol. ¿Vale? Sería el Do, Mi, Sol con el Mi. Mi, Do, Sol, Mi. Y al dar el Re hago el Si, Fa, Sol. Vale. Vamos a repetir hasta ahí. Esos cuatro compases. Me gustan más cuatro y cuatro. Vamos. Escala con Do, Mi, Sol. Ahora. La con Do, Fa, La. La, Fa, Do, La. Al dar el Sol, Do, Mi, Sol. Escala hacia abajo con Do, Mi, Sol. Ahora. Mi con 3. Con Do, Mi, Sol. Sol, Mi. Y al dar el Re, el Si, Fa, Sol. ¿Vale? Seguimos ya manos juntas porque se repite igual. Do, Mi, Sol y escala hacia arriba. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La, Fa con Do, Fa, La. La, Fa, Do, La. Al dar el Sol, acorde de Do, Mi, Sol. Y ahora viene lo que cambia. Estos dos compases. En la derecha es Sol, Do, Sol, Mi con 1. Dos en el Sol. Cinco en el Do. Sol con dos. Mi con uno. Paso el dos al Re. Sol con cinco. Fa con cuatro. Re con dos. Y hago Do con uno. Mi con tres. Sol con cinco. Mi con tres. Y Do con uno. ¿Vale? Pero eso. Sol con dos. Do con cinco. Sol con dos. Paso una tecla para hacer Mi con uno. Re con dos. Sol con cinco. Fa con cuatro. Re con dos. Y el Do, Mi, Sol, Mi, Do. ¿Vale? En esos dos compases que hace la izquierda estábamos antes en el Do, Mi, Sol con cinco, tres, uno. Pues bajo la mano para hacer Sol, Do, Mi con cinco, dos, uno. Es decir, cinco en el Sol. Do con dos. Mi con uno. Y ahora fijarse. Solo muevo el pulgar para hacer Sol, Si, Fa. Del Sol, Do, Mi. Sol, Si, Fa. Sol, Si, Fa con cinco. Tres en el Si. Y Fa con uno. Y luego encojo la mano para hacer Do, Mi con uno y dos. ¿Vale? Sol, Do, Mi. Cinco, dos, uno. Sol, Si, Fa. Cinco, tres, uno. Y Do, Mi. ¿Sí? Juntando tendríamos Sol, Do, Mi con el Sol, Do, Sol, Mi. Ahora, cuando doy el Re de la derecha, izquierda hace Sol, Si, Fa. Sol, Fa, Re. Do con Do, Mi. Mi, Sol, Mi, Do. ¿Vale? Esto se tocaría desde el principio otra vez. Se repite. Acordarse de saltar ahora. El Sol, Si, Fa. Y Do, Mi. ¿Vale? Segunda parte. La mano derecha ya la tengo preparada. Va a empezar en el Re con el dos. Re con dos. Mi con tres. Encojo para hacer Re con uno. Mi con dos. ¿Vale? Es decir, las mismas notas, Re, Mi, Re, Mi. Pero las hago con dos, tres, uno, dos. ¿Vale? Dos, tres, uno, dos. Dos. Mi con tres. Re con uno. Mi con dos. Hay que encoger ahí. Para llegar al Fa con tres. ¿Vale? Es eso. Re con uno. Mi con tres. Re con uno. Mi con dos. Fa con tres. Re con uno. Sol con cuatro. Fa con tres. Y ahora hago lo mismo del Re, Mi, Re, Mi. Pero en Mi, Fa. Es decir, Mi con dos. Fa con tres. Mi con uno. Fa con dos. Sol con tres. Y abro un poco la mano para hacer Do con cinco. Sol con dos. Mi con uno. ¿Vale? Vamos a hacer dos compases. Repito derecha. Re, Mi con dos. Re, Mi con dos. Y ahora Re con uno. Mi con dos. Fa con tres. Re con uno. Sol con cuatro. Fa con tres. Mi con dos. Fa con tres. Encojo Mi con uno. Fa con dos. Sol con tres. Do con cinco. Sol con dos. Mi con uno. ¿Vale? Izquierda. Solo va a tocar dos acordes. En este primer compás. Si, Re, Sol. Si con cinco. Re con tres. Sol con uno. Para que me quede preparado. Do, Mi, Sol. Que ya tengo las teclas. Si os fijáis. Do con cuatro. Mi con dos. Sol con uno. ¿Vale? Ya veis que está muy, muy al lado de una cosa de la otra. Entonces. El primer compás de la segunda parte. Tenemos Si, Re, Sol con Re, Mi. Re, Mi. Re, Mi. Fa. Re, Sol. Fa. Ahora el Mi, Fa con Do, Mi, Sol. Fa, Mi, Fa. Sol. Sol, Do, Sol, Mi. Y ahora vamos a volver a hacer el Re, Mi, Re, Mi. Por tanto paso. Acabo de dar el Mi con uno. Paso por encima. Para hacer Re con dos. Mi con tres. Re con uno. Mi con dos. Fa, Re, Sol, Fa. Y ahora es cuando cambio. Hago Mi con uno. Y desde Do escala para abajo. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. ¿Vale? ¿Sí? Hasta ahí. Esos dos compases. La izquierda vuelve a repetir mismos acordes. Si, Re, Sol. Do, Mi, Sol. ¿Vale? Con los mismos dedos. Cinco, tres, uno. Y cuatro, dos, uno. Vamos desde la doble barra. Segunda parte. Otra vez. Toda. ¿Vale? Re, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Sol, Fa. Mi con Do, Mi, Sol. Sol, Do, Sol, Mi. Se repite. Mi con Do, Mi, Sol. Y escala hacia abajo. Y ahora damos el acorde de Do, Mi, Sol. Y escala de Do hacia arriba. Y repito lo que tocaba al principio. Acorde de Do, Fa, La con el La, Fa. La, Fa, Do, La, Sol con Do, Mi, Sol. Y vuelvo a los dos últimos compases de la primera parte. La izquierda baja a Sol, Do, Mi. Luego Sol, Si, Fa. Y Do, Mi. ¿Vale? Es esta parte. Se repite eso. ¿Vale? Entonces hacemos el Do, Mi, Sol con la subida hacia arriba. Ahora La, Fa con Do, Fa, La. Y Sol con Do, Mi, Sol. Bajo izquierda a Sol, Do, Mi. Y derecha hace Sol, Do, Sol, Mi. En el Re de la derecha hago Sol, Si, Fa en la izquierda. Re, Sol, Fa, Re. Do en la derecha, Do, Mi en la izquierda. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Y se repetiría esta parte de la segunda. El Re, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Sol, Do, Sol, Mi. Vale, dos veces la primera, dos veces la segunda. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que era un ejercicio que viene en el libro del primer maestro de piano, de Cherny. Si no tienes el libro, te dejo abajo en la descripción de este mismo vídeo el enlace para que puedas comprarlo si te apetece. Y lo de siempre, si te gustó el vídeo dale a like, suscríbete al canal y por supuesto visita nuestras redes sociales y nuestra página web malditopiano.com. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.